Eso es Que bien, amigos, amigos, seguimos disfrutando Seguimos compartiendo el día de hoy Vamos a bailar, vamos a disfrutar esta noche con mucho cariño Con mucho corazón Suena así Al cielo de escaravana tropical Eso Vamos a bailar Como te cruza, como lo baila, como lo mueves Chiquita Salud a la hermana No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha abrido el corazón Y en mi soledad solo me queda dolor No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha abrido el corazón Y en mi soledad solo me queda dolor Y en mi soledad solo me queda dolor No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha abrido el corazón Y en mi soledad solo me queda dolor No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha abrido el corazón Y en mi soledad solo me queda dolor Y me gusta Y me gusta como lo bailas Y me gusta como lo mueves Como lo bailas Chiquita Y tanto yo la ve no se correde Y ya se fue Y se marchó Se marchó Me dejó Se marchó Me dejó Y tanto yo la ve no se correde Y ya se fue Me dejó Se marchó Me dejó Se marchó En tu corazón En tu corazón En tu corazón Ayayayayay Te cruza Como lo bailas Como lo mueves Chiquita En tu corazón Corazón Mi vida No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha abrido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha abrido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo Señoras y señores El eterno campeón Adão corrió a la forma Y tanto yo la ve no se por qué Entre ella se fue Se marchó Me dejó Se marchó Me dejó Y tanto yo la ve no se por qué Entre ella se fue Y tanto yo la ve no se por qué Entre ella se fue Me dejó Se marchó Me dejó Se marchó Claro que sí corazón Me gusta Como lo baila Como lo mueve Chiquita Sigue 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 A la pista, a la pista de baile, a la pista, a la pista a bailar A la pista, a la pista de baile, a la pista, a la pista a bailar Amigos, amigas, esta canción muy hermosa, eso es Para todas las chicas loquitas que sufren por amor Suena así, así Y no me viste, desde el hombre Chica bonita, vamos a bailar esta canción Está tocando Carabón Tropical Manos arriba, juntos, los dos bailando así Dale un besito a tu pareja con amor Como te gusta, como lo baila, como lo mueve, chiquita Baila chica bonita, mueve tu cintura así Baila despacito con tus labios con amor Baila chica bonita, todos bailan al compás Porque ya está tocando Carabón Tropical Al compás de la cuñera Hay mujeres que quieren bailar Hay mujeres que quieren gozar Hay mujeres que quieren bailar Hay mujeres que quieren gozar Eso es Bailamos y gozamos Ritmo y sabor Dice Baila chica bonita, para hacerte bailar Para hacerte gozar Chica bonita, vamos a bailar esta canción Baila chica bonita, para hacerte bailar esta canción Y está tocando Carabón Tropical Manos arriba, todos los dos bailando así Como un besito a tu pareja con amor Y las palmas arriba, las palmas Hey, 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 hey Arriba, 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 abajo En la cumbia Baila chica bonita, mueve tu cintura así Báilalo despacito, con tus labios con amor Baila chica bonita, todos bailan al compás Porque ya está tocando Carabón Tropical Al compás de la cuñera Baila chica bonita, mueve tu cintura así Baila chica bonita, mueve tu cintura así Baila chica bonita, mueve tu cintura así Baila chica bonita, todos bailan al compás Porque ya está tocando Carabón Tropical Al compás de la cumbia Señoras y señores Se abre para presentar Es el grupo amigo Anas de cumbia Carabón Tropical El aplauso Que bien amigos, amigas Que bien Solo recordar Solo recordar Solo recordar Solo recordar Gracias por ver el video.